Los médicos informan que se están utilizando armas químicas contra la población. Hay niños que están en sus cuerpos, se encuentra química. Todos esos informes oficiales están en los medios de comunicaciones, están en todas las instituciones, se fueron mandados a las instituciones internacionales. Y a pesar de todas esas pruebas, no se puede evitar este lanzamiento del presidente de Turquía o del ejército de Turquía con sus grupos yihadistas. Entonces hay un concepto, hay una guerra internacional contra el norte de Siria. Hay una forma de vida ahí hoy en el norte y este de Siria que puede ser un ejemplo para todos los pueblos del Medio Oriente. Que en medio de la guerra, en medio de unas sociedades donde la religión islam está tan fuerte, ahí están hablando, están construyendo una vida con una mirada femenina. El concepto de la liberación de la mujer es el eje principal de todo este sistema. Todos los pueblos con su propia identidad, con su propia forma de vida, están construyendo junto un sistema de autodefensa, una economía alternativa y esto es un peligro para todas estas potencias. Creemos que en América Latina hay aspectos del feminismo, especialmente en Argentina, el feminismo que cree también la liberación de la mujer, que es la liberación de la sociedad y la lucha contra el capitalismo, la lucha contra los Estados Naciones, la lucha contra el imperialismo es la lucha contra el patriarcado. Y estos aspectos, estos puntos nos unen con las mujeres de Argentina y las mujeres de América Latina, porque nuestro objetivo es de liberar todo el mundo y creemos que una lucha en común, una lucha universal de las mujeres es una necesidad y siempre repetimos que América Latina y mujeres de Kurdistán y del Medio Oriente pueden dar el primer paso para crear esa lucha en común. Gracias.